muy buenas a todos nuevo bonus code así que venga vamos allá venimos por aquí códigos y el código es de dinamarca s de soria o de orense x deseo m de mallorca a de alemania ese de soria un 2 y un 5 deseo christmas le damos feliz navidad o sea feliz navidad para todos vale que tengáis buena entrada año si no nos vemos y aquí tenemos el código guau tres días de premium 10 monedas de festos 3.000 andermantes 600 fragmentos entre mundos 300 pasajes de infernal y 5 cofres vamos a abrir los cofres aquí tenemos uno que me da 40 pasajes 2 que me da 10 marcas de mortis este que me da 40 pasajes infernales este 500 tracking y este 1100 drag que le damos estos premios caducan en seis días y que habrá que activarlo un y nada nos vemos supongo que mañana haremos directo así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo